en inverte v avance avance de noticias el mercado público de los inverteños se ha convertido en una asquerosidad que afeita a mucha gente veamos la opinión de leo el que vende pollos mercado los valles de esta bueno lo que pasa es que hay gente nombrada para la limpieza de ese mercado si ellos no cumplen su error la doña lo que tiene que hacer cancelarlo y pone otro porque realmente si a mí me pagan para yo limpia eso yo tengo que limpiarlo entonces todos se lo echan de culpa a la síndica que no se limpia el baño pero ella tiene ella tiene empleado para esos fines entonces cada quien debe cumplir tu rol sea quien sea el que no cumpla cambiado y otro nuevo yo quisiera que me pusieran a mí a supervisar eso para que tú veas hay como posible que te pagan para una cosa que tiene que cumplir o deja eso entonces en inverte v avance avance de noticias